Bueno, seguimos en el programa, Susana Arizco nos está esperando en la otra parte de nuestro estudio, de nuestro plató... ...y vamos a hablar de viviendas, si podemos rechazar realmente una vivienda y qué pasa si... ...bueno, pues tenemos un problema con los teléfonos móviles, nos estropean, los mandan a arreglar... ...y luego nos cobran a veces un mineral, ¿no? Susana Arizco, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes a la mañana. Buenas tardes a acompañarnos, Susana. Gracias. Bueno, ¿se puede rechazar una vivienda? ¿En qué circunstancias? Sí, vamos a ver, es una buena noticia. En este momento, si tú firmas un contrato de compra-venta para una vivienda nueva en construcción... ...y llega la fecha que estipulan en el contrato y le incumple la otra parte, que es el vendedor... ...ojo, ¿eh? Vivienda nueva en construcción. A partir de ahí, hay una sentencia en este momento del Tribunal Supremo que dice que podemos rechazar esa vivienda... ...el que está comprando la vivienda y tiene derecho a la devolución total del importe que ha pagado por adelantado. Eso sí, siempre cuando no nos encontremos un requerimiento por parte del vendedor antes del comprador diciendo... ...usted tiene que escriturar en tal fecha. O sea, si nosotros como compradores, llegado a la fecha, vemos que se retrasa, se retrasa, se retrasa... ...aparte de solicitar un aval bancario de las cantidades que pagamos por adelantado... ...porque nunca sabes si un promotor o constructor desaparece y te quedas sin posibilidad de devolución... ...de todos los importes que has pagado por adelantado. Aparte de eso, tenemos derecho a esa renuncia de ese piso, tenemos que comunicarlo fehacientemente... ...burofax o telegrama y a partir de ahí tenemos derecho a esa devolución total del importe que hemos pagado. Es una sentencia del Tribunal Supremo que ha dictaminado hace poquito tiempo y da ese derecho a los consumidores. Bueno, atención, por tanto, no, porque esto puede suceder y además suele suceder, no con poca frecuencia, ¿verdad?, el retraso en la entrega de las viviendas... ...pero se dan unos plazos, por ejemplo, es decir, si la sentencia, si estuviéramos en un proceso de estas características... ...puede ser favorable a nosotros si el retraso ha sido de tantos meses, de más de dos meses, de tres, de cuatro... ...hay algo así de plazo o no. No hace referencia a ello, simplemente dice que fecha concreta, finalización del contrato, momento en el que tenía que haberse escriturado... ...incumplimiento por la otra parte, que es el vendedor, a partir de ahí el consumidor tiene derecho a un desistimiento. ¿En cuánto tiempo? Tiempo prudencial, pero el tiempo prudencial puede ser poco tiempo. En la sentencia que ha salido estuvieron más de año y medio esperando a que le enseñen la vivienda y al final decidieron... ...quiero anular el contrato, la otra parte el vendedor dijo no, un requerimiento de que escritures a partir de ahí... ...y esta persona dijo no, voy a poner la demanda de juzgado y voy a reclamar los importes que he pagado por adelantado. Esto era de 65.000 euros y el juez ha dictaminado a favor y dejando claro que en poco tiempo el consumidor tenía derecho a resentir ese contrato. Bueno, atención por tanto a esta sentencia novedosa desde luego en relación con los plazos de entrega de vivienda... ...y como los que compramos tenemos ese derecho a recibir el dinero que hemos invertido en los prolegómenos de la compra. Así que ya es hora, vaya, que vamos a ver, yo compro una vivienda en construcción, yo quiero una fecha determinada para que me den la casa... Si no, quizá tengas que estar pagando un alquiler, tengas que vivir con tu familia, bueno, otras complicaciones... Y luego estoy pagando un dinero por adelantado, ¿quién me asegura a mí que me vas a dar esa casa que yo le he firmado? Cuidado, va el bancario de lo que pagamos por adelantado, que la ley nos da ese derecho y luego ya, llegado la fecha, si incumplen y quiero resentir... ...notificación, fiaciente, burofax, telegrama diciendo que quiero resentir y a partir de ahí, tal como está la sentencia, tendremos derecho a devolución total. Bueno, atención por tanto, bueno, problemas con los teléfonos móviles, teléfonos, o sea, nos cobran por móviles ya devueltos... ...tenemos algún problema con nuestro teléfono, no funciona bien, luego lo envían a arreglar, nos cobran... A ver, ¿qué pasa en todo esto? Está siendo terrible. ¿Qué está pasando, efectivamente? Hay por ahí una campaña, y es una compañía en concreto, que no vamos a decir nombres porque no viene a cuento, pero sí dejar claro que llaman al ciudadano diciendo... ...usted tiene un precio más barato del móvil, o tiene fidelidad, quiere decir, un precio gratuito total de ese móvil, porque es usted un buen cliente y me interesa, ¿vale? Es por internet y por teléfono. Esas personas dicen, ah, pues adelante, le llega al domicilio. Hay casos en los que llega, lo abres y dices, está deteriorado, ah, pues lo devuelvo, no me interesa para nada. Hay casos en los que el ciudadano dice, 14 días de asistimiento, que dice, me ha llegado el producto, no me interesa, lo abro y lo devuelvo porque no me interesa, no quiero. Y un tercer caso es, gente que le ha llegado el producto y en ese momento dice, yo para qué quiero esto, ni abriéndolo, lo devuelve y punto. ¿Qué pasa detrás? Llega la factura del teléfono al mes siguiente y dices, bueno, pues me cobrarán lo que es mi consumo normal. Pues no, señores, terminal, 200 euros. Pero no era gratuito, inicialmente. Así es. Entonces, claro, lo primero que dices es, oiga, que yo devolví el terminal, que a mí no me interesaba o estaba deteriorado y no lo quería por ese motivo. Pero igual no lo has comunicado, ¿no? Sí, lo comunicas diciendo, 14 días de asistimiento, siempre dejas constancia diciendo, quiero anularlo. O el producto me llega a casa, no me interesa, lo devuelvo, deja constancia de la devolución. O sea, pruebas había de eso. El problema es que te dicen que como ha llegado a su domicilio, a ellos, deteriorado, con fallos, con piezas deterioradas, con golpes, pues que ellos entienden que el producto ha habido un problema y que el terminal lo tiene que asumir el consumidor. Y antes de esa situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo demuestro esto? Eso es. Vamos a ver, IRH tiene en este momento un montón de casos iguales, de la misma compañía. Entonces, lo que vamos a hacer es movernos en grupo, que lo hemos hecho ya la reclamación, solicitando la devolución del importe, porque no es normal que todo el mundo rompa un terminal. No es lo habitual. No me conté historias. Efectivamente. Bueno, y entonces veremos a ver qué sucede, ¿no? Si realmente se consigue algo, si los consumidores, bueno, obtienen lo que pretenden, ¿no? Que no se les cobre esos 200 euros, por ejemplo, ¿no? Que es bastante dinero, la verdad. Así es, que es dinero. Hombre, como consejo sí quedaría, aparte de que el 2IRH, que yo creo que estarán arreglados en poco tiempo, si no ponemos la denuncia de la Secretaría de Telecomunicaciones, que se puede poner, y yo pienso que no andará la compañía con cuidado con ello. Aparte de eso, el consejo es, si usted recibe una prestación como es en este momento un móvil gratuito, o bien le dice que lo lleve a la tienda, para que cuando usted vaya a la tienda abra el paquete con la de la tienda y vea cómo está. Y lo puedas cotejar con la tienda, efectivamente. Exacto. O bien, si te lo traen a tu domicilio, le dices al que te lo trae, por favor, espera un momentico que vamos a abrir la cajita juntos. Abre la caja y lo compruebas. Si ves que está perfecto, te lo quedas. Y si no, dejas constancia de que el producto está defectuoso y que lo retiren. Y con ello, tienes una copia de la justificación y si luego te quieren reclamar algo, podrás reclamar y protestar. Perfecto, pues está más que claro. Susana Arizu, nos quedamos hoy con estos dos temas, los teléfonos que nos envían en principio gratuitamente y luego nos cobran. Con fallos. Y si no llega la vivienda cuando tiene que llegar en plazo, pues también podemos recurrir y podemos obtener quizá todo lo que habíamos gastado, esos 65.000 euros. Bueno, Susana, nos quedamos con estos dos mensajes y te invitamos a que veas el siguiente vídeo, porque yo sé que te gusta la moda. Sí, sí, me encanta. Moda, bueno, pues saben mucho en Pamplona y sobre todo en la calle Mayor 63, donde estuvimos un equipo de Navarra Televisión el pasado viernes, viendo un desfile como este, vean. La noche en blanco y rojo ha regresado un año más a Pamplona y con esta ya son cuatro las ediciones de este evento. Más de 80 establecimientos han participado en esta jornada festiva en la que la música y las actividades son las protagonistas. ¿Qué se espera? Que la gente disfrute. Es lo que más, todo esto se hace para que la gente disfrute. Dieciocho calles y plazas del casco viejo de la capital son el escenario de desfiles, talleres, conciertos y degustaciones. Todo para dar a conocer la variedad del pequeño comercio que convive en esta zona y la calidad de su servicio. Pavana fue una de las tiendas de moda participantes. Este año de una academia de baile de Fran Fonseca vienen tres equipos de baile que vamos a tener 33 bailarines en pasarela. Unas horas en las que los clientes han sido los protagonistas con un horario ampliado para facilitarles las compras e incluso alfombras rojas a las puertas de las tiendas para poder identificar fácilmente a los locales colaboradores de este evento lleno de moda y últimas tendencias. La ciudad de la se quedó pequeña en la última jornada de esta cuarta edición del Festival 360. Da gusto que en Pamplona se hagan cosas así. Disfrutarlo a tope. A tope total. Que haya algo así diferente, ¿no? Que pasarlo bien y ya. Ya desde por la tarde un mayor número de personas se animaron a asistir al broche final festivalero, bien hidratados y con los móviles preparados para inmortalizar uno de esos momentos que en Pamplona no se viven todos los días. Cuando los veamos en el escenario nos lo creeremos. Hasta entonces esperaremos. Y la espera terminó al caer la noche. Los Pet Shop Boys saltaron al escenario con este rayo toda una declaración de intenciones de una velada electricizante en la que unas 3.500 personas vibraron al ritmo del dúo británico. En total 200 metros cuadrados de espectáculo sonoro y luminoso que atraparon a un público pamplonés totalmente entregado. Vengo porque ya los he visto y me encantan. O sea, tienen un directo muy bueno. Bueno, creo. Los vi hace ocho años o así, pero repito. Mítico, mítico, mítico. Mítico para nosotros lo más. ¿Y se les ha perdido aquí, no? En Pamplona. Pues oye, esa suerte de estar entre Badajoz y Barcelona, pues nos ha tocado. Y no defraudaron. Neil Tennant y Chris Lowe dejaron el pabellón bien alto en esta edición del 360, que será recordada por muchos. Bueno, pues ahí teníamos esa noche en blanco y rojo en primer lugar. Y esa noche electrónica con los Pet Shop Boys, que actuaban en el Festival 360 ayer por la noche. Bueno, pues un espectáculo, desde luego, impresionante, ¿no? En Pamplona. Ahora cambiamos nosotros de tema y hablamos de otra cuestión, no espectacular, pero sí importante, ¿no? Cómo es el cuidado y la imagen en momentos en los que una mujer, bueno, lo pasa mal y sufre cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mamá. La presidenta de Saray nos acompaña. Ana Ros, ¿qué tal estás, Ana? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Eugenia Oid, que es colaboradora vital del programa, es asesora de imagen en la asesoría Más que Mil Palabras. ¿Qué tal, Eugenia? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, la imagen, qué importante, ¿no? Cuéntanos, Ana, ¿qué valor tiene la imagen en momentos tan difíciles como son? Bueno, saber que tienes cáncer, saber que vas a perder tu pelo, que es una parte tan importante de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestra belleza. Y saber asumirlo bien, el pelo, la piel también se puede estropear. Cambios físicos importantes con el cáncer, ¿no? Cuéntanos por qué habéis decidido, dentro de una jornada técnica que vais a llevar a cabo, abordar este asunto de la imagen personal. Mira, el tema es que cuando te detectan el cáncer de mamá, pues sabemos que hay una parte de mujer, ¿no? Pues hay veces que te tienen que quitar el pecho, el pelo que se te caiga, te produce sensación de estrés, engordas. O sea, puedes tener un montón de cosas que a ti te afectan en tu día a día, ¿no? Entonces yo, bueno, me enteré que Eugenia, pues tenían esta empresa y digo, ojo, yo cuando me pasó esto, me convertí en una mujer gris. Entré que se me cayó el pelo. Bueno, me habían quitado una parte de mi cuerpo, había engordado, entonces no tenía esas ganas de salir a la calle y decir, voy a afrontar mi enfermedad. Claro. Entonces, bueno, hablé con ellas y, bueno, pues hablamos de la importancia que es. Te detectan, oye, pues el cambiarte, el ponerte una imagen alegre, con colorido, pintarte un poquito la cara y salir a la calle con una aptitud positiva. Claro, y es una forma diferente, ¿no? Porque quizá la mujer en ese momento no está en su máxima expresión de belleza, ¿no? Porque, pues eso, pues quizá ha cambiado de peso, es algo que no nos suele gustar, bueno, se le ha caído el pelo, que le supone algo fuerte también, ¿no? Cambia la imagen, incluso las cejas, las pestañas, se pueden perder, ¿no? Ante eso, ¿qué hacer, Eugenia? ¿No? Tú que eres periodista, sabes, tiene el valor también de la comunicación a través del cuerpo y además asesora de imagen. ¿Por dónde vais, no? ¿Cómo orientáis a las mujeres que padecen esta enfermedad a salir a la calle lo mejor que pueden? A ver, realmente es eso, la imagen es una herramienta más de bienestar, entonces es enseñarla, enseñar esas herramientas que está ahí, ¿no? Es decir, estamos aquí, es tu asesor de imagen, ¿no? Es un trabajo mucho más de espacio, más de escucha, más de guía, de complicidad, igual que otros trabajos que afronta el asesor de imagen y al final es como conectarla a esos componentes y enseñarle esos consejos o cómo sacar esa parte suya, ¿no? Sí. Y con muy pocos detalles o cambios se consiguen grandes resultados, ¿no? Sí. Ellas mismas se ven. Claro, lo que no es que ha llegado este momento de la enfermedad y empezamos a desaparecer. Es al revés, decir, bueno, pues ahora estás en este momento, pero vamos a intentar buscar, hay muchas herramientas para crear formas en tu cuerpo, vale, has engordado, pero vamos a ver cómo podemos sacarle partido. Todo el uso de la herramienta del color, la herramienta del maquillaje, con el cabello, bueno, pues con el tema de los pañuelos, jugar a poner formas, crear looks más creativos, entre, bueno, que no solo, igual, acompañar, empezar a crear y, bueno, coger otra actitud, ¿no? Al final, ante esta adversidad, ¿no? Y sí que se nota, esos pequeños aviones ya es solo nada que, se consiguen muchas cosas, ¿no? Y es un trabajo muy bonito también desde la asesoría de imagen. Bueno, estamos viendo algunas imágenes con diferentes posibilidades para embellecernos, ¿no? También, bueno, se puede cambiar totalmente de imagen, incluso estar hasta más favorecida, ¿por qué no? Con un pelo muy corto, ¿no? Una mujer que está en quibioterapia o en radioterapia y, bueno, ve con dificultad también tener una melena, ¿no, Ana? Os preocupáis mucho por este tema en Sara y veis que las mujeres realmente, que, bueno, que habéis pasado este trance, bueno, pues os tenéis que unir también en este sentido. Es muy importante la imagen, no solo lo que piensa uno de sí mismo, sino también qué dirán los demás, ¿no?, de cómo estoy. Nosotros, bueno, yo creo que vamos, se va evolucionando en el tema de esta enfermedad. Antes era una enfermedad que la gente no quería decir, yo tengo cáncer de mamá, ¿no? Y ahora sí que la gente lo dice, se pone el pañuelo, no tiene problemas, cuando les empieza a crecer un poquito el pelo ya lo llevan, pues así, a lo natural, ¿no? Luego están las pelucas, que la gente, bueno, tiene diferentes opciones. Y ya no es como esconderte ante la sociedad por esta enfermedad. Yo creo que ahora hay mucha gente que, bueno, muy luchadora, que desde el principio son conscientes que van a pasar algo en su cuerpo. Y, de hecho, bueno, yo diría que en la asociación hemos organizado algún taller de maquillaje, algún taller de ropa. Y las mujeres tienen ganas de verse bien, ¿no? Porque, bueno, te dan los tratamientos de quimio y a veces no tienes ganas de salir porque digo, ¿qué me voy a poner? Y no sé, pues el disponer, jo, pues con este color me voy a ver más favorecida. Oye, y resulta que con este color me apetece salir a la calle. Sí, sí. Porque con esta enfermedad a veces te quedas en casa, ¿no? Y no te apetece salir. Claro. Habla del color, Ana, ¿no? Que sabe bien de lo que habla, efectivamente. ¿Qué importancia tiene el color en la imagen que llevas, en cómo sientes tú el color que llevas y cómo te ven los demás? El color es lo que hablamos muchas veces. Es una herramienta que es sencilla pero consigue grandes cambios. También nos olvidamos un poco del cuerpo y vamos a aportar al rostro, ¿no? Como en ella, ¿no? Ella tiene unos ojos preciosos azules y ahora, pues, ¿cómo lleva ese collar? O sea, ese pañuelo. ¿Qué estamos haciendo? Fomentando sus ojos y situando la atención ahí. Y nos olvidamos si el cuerpo, el pecho, no sé. Entonces ya nos vamos a mirarle ese rostro, ¿no? Por ejemplo. Y jugar también con el color, con el pañuelo, por ejemplo, y los looks que se crean, pues se puede hacer también enseñarles a decir, mira, pues si es para el día, pues igual utiliza colores mucho más saturados, como el frambuesa, el azul clean y creando combinaciones con los estampados que puedas encontrar de moda, ¿no? Y hacer coordinaciones, ¿no? Y al final también es un look que tú lo creas. Claro. Y te distingue también del resto. Y eso también nos gusta. Te hace diferente, ¿no? Que no utilicen colores que no... Que no utilicen ni los básicos, ni los neutros, cerca del rostro, ni en el... En lo que es el cabello, porque eso no va a sacar ningún tipo de partido, ¿no? Hay muchos colores. Y también por lo que comunican los colores, que la gente yo creo que también se conecta rápido, ¿no? Con el color. Efectivamente. Bueno, esto es tan solo un avance, ¿no? De lo que tendrá lugar mañana. Y también es una jornada técnica en la que se va a hablar muchísimo de investigación del cáncer, entre otras cuestiones. Pero esta será también una cuestión importante. Ana, ¿cuándo se celebra? Mañana lo decimos, el lugar. Y vamos a invitar un poquito también a mujeres u hombres que quieran acudir. Pues nada, yo invito a la sociedad a que vayan. Va a ser en el edificio Aranzadi de la Caixa. Empezará a las 10 de la mañana. La primera parte va a ser una mesa redonda, en la cual van a estar profesionales en el campo del cáncer de mama. Y luego la segunda parte será la de más que mil palabras. Y el título va a ser la imagen... Perdón. La imagen personal. Aquí le tengo una herramienta para sentirse mejor. Una herramienta para sentirse mejor. Yo como eso ya lo tengo aquí en talidad grabado. Y la verdad que yo creo que tenemos mucha ilusión desde Saray porque es la primera jornada que vamos a hacer en este sentido. Y bueno, queremos que sea una de esto de continuidad. Claro, bueno, pues que tenga mucho éxito, Eugenia. Muchísimas gracias. Encantadas también de estar ahí y de sumarnos al esfuerzo. Creo que al final todos podemos aportar un poco en cualquier ámbito. Así es. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias. Que tengáis mucho éxito en la jornada de mañana, tanto en la parte técnica, con médicos, psicólogos, como en la parte de la imagen, que también es una parte muy importante en la vida. Ana Ros, gracias por tu compañía, por tu testimonio y un abrazo fuerte a todas las amigas de Saray. Gracias. Sí, lo haré. Bueno, Ricardo Veitia nos está siguiendo desde el plató de informativos y nos quiere contar ya qué está pasando en Navarra. La actualidad pasa sobre todo por la emoción que nos dejó ayer Osasuna. Ricardo Veitia, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya lo pudiste vivir ayer por la tarde. Tuvimos que esperar a este momento para tranquilizarnos. Osasuna hizo de Osasuna y mantuvo en vilo a toda la afición hasta el final. Todo estaba cuesta arriba, con 2-0 en contra ante un descendido y no fue hasta el minuto 91 con ese testarazo del capitán Miguel Faño cuando volvíamos a nuestro pulso normal de la temporada. Los sufridores, ahí los tienes. Los de siempre, los 2.500 seguidores rojillos que se desplazaron a Sabadell y los miles también de aficionados que siguieron el partido en Pamplona, en Navarra, allá donde fuera. Angustia y emoción sobre todo que se encontraron de principio a fin del partido. Quien ves se llama Javier, simboliza ese sufrimiento rojillo porque es el encargado de cortar el césped de Tajonar. Lleva 30 años trabajando en el club, hoy estaba solo en las instalaciones, conoce perfectamente lo que ha sido la temporada, respiraba aliviado y ha resumido muy bien cómo se encuentra y cuáles son las sensaciones de seguramente muchos aficionados rojillos. Escucharemos lo que ha dicho que ha sido muy interesante Javier, el encargado de cortar el césped de Tajonar hoy, el día después de ese partido, desde luego de infarto el que vivimos ayer en Sabadell. Javier, que refleja con esa reflexión cómo están las cosas. Hoy la semana arranca con el informe de Cáritas que ha advirtido de que la pobreza severa en Navarra se ha triplicado en los últimos cinco años y ya toca a la puerta de 20.000 personas. El dato lo ha ofrecido la institución mediante un informe donde revela la situación que padecen a día de hoy miles de navarros, son casi 100.000 los que tienen riesgo de caer en la pobreza. Y también ha arrancado una semana decisiva en Navarra con negociaciones para conformar este próximo sábado los ayuntamientos. Hoy UPN se ha reunido con el Partido Popular en la ronda de contactos que inició la pasada semana para hablar del futuro gobierno. Los regionalistas califican de imoral un pacto entre Gerovay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Y en Castejón, en la Nacional 113, este choque entre un camión y un tractor que se ha saldado con un herido grave, el conductor del vehículo agrícola, la carretera se ha cortado al tráfico durante más de una hora. Y ojo al dato porque entre mayo y junio se han producido en Navarra más de 200 incendios en los que las pelusas de chopo que pueblan la comunidad foral han sido el principal combustible. Ahora bien, el factor humano siempre está detrás. Y ayer por la noche, ambiente veraniego para recibir a un grupo mitificado hoy y siempre desde que se subió a los escenarios en los años 80. El dúo de pop electrónico británico Pet Shop Boys se entregó con una cuidada escenografía en la ciudadela de Pamplona echando el cierre de manera brillante al Festival 360. Veremos qué dio de sí esta velada ayer en la ciudadela de Pamplona a las 8 y media con Fermín Las Peñas y a las 9 y media con Gonzalo Velasco toda la información rojilla en tiempo de descuento. Nada más Amaya, que pases una feliz tarde. Muy bien Ricardo, muchísimas gracias. Aquí estamos ya en el punto final del programa. Gracias por acompañarnos. Hoy ha sido un placer. Un día más y mañana volveremos a las 4 de la tarde. Ya saben que tienen una cita. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.